Estamos aquí con el director Francino, director del programa La Ventana de Cadena SER. Muy buenas tardes. ¿Nos podías contar cómo ha sido la experiencia de presentar este programa aquí desde Gran Canaria? Bueno, nosotros tenemos una máxima en la SER que los programas de vez en cuando tienen que salir del estudio para darse un baño de realidad. Y por lo tanto, durante varias veces cada temporada, a partir de acontecimientos importantes, como puede ser la cita con la moda hoy aquí en Maspalomas, enseñamos cómo hacemos la radio a los oyentes, lo cual nos sirve para algo muy importante, que es ponerles cara a ellos y escuchar sus opiniones. Más allá de ver cómo reaccionan ante lo que es el montaje de la radio, que es mágico pero que tiene mucho trabajo detrás, nos interesa mucho después escuchar las cosas que les agradan, las que menos, sus sugerencias, recibir su cariño, y por lo tanto, no quedarnos en una especie de burbuja que a veces nos aleja de la realidad. Mira, hoy, desde que hemos llegado hace unas horas, con la gente que hemos hablado, hasta que hemos puesto la antena al programa, y ahora después cuando terminemos lo que hagamos, nos va a servir para tener una idea de lo que es este mundo y este país, pues seguramente más precisa, ¿no? Si esto lo haces en Canarias, en Aragón, en Valencia, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Andalucía, y donde sea, al final de una temporada tienes un retrato periodístico del mundo en el que vives mucho más real. Por supuesto que sí. ¿Y qué has aprendido de la moda en este breve tiempo que has estado aquí en el Congreso de Melonera? Que tiene que ser osada y que sobre todo está vinculada con la ilusión. Y yo creo que es algo que en los tiempos que corren es muy necesario inculcar, no en la cabeza, sino en el estado anímico de la gente. Creo que tenemos un país que está en el diván del psiquiatra y tenemos que sacarle de ahí como sea. Y la moda, y la moda de baño concretamente, ¿por qué no? Pues también puede ayudar. Pues muchísimas gracias, Francino, y esperamos verle pronto otra vez aquí. Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!